Ya sé, ya me enteré, dice que estás preocupado, que tú no paras de hablar de mí, en el chisme de lo que hago. Ya sé, ya me enteré, dice que estás preocupado, que no paras de hablar de mí, en el chisme de lo que hago. Ya sé, ya me enteré, dice que estás preocupado, que no paras de hablar de mí, en el chisme de lo que hago. Y en el chisme de todo el mundo, siempre en el chisme de barrio, el día menos pensado, que me va a dar un impacto. Ya sé, ya me enteré, dice que estás preocupado, que no paras de hablar de mí, en el chisme de lo que hago. Ya sé, ya me enteré, dice que estás preocupado, que no paras de hablar de mí, en el chisme de lo que hago.